El Ejército de Nicaragua realizó la condecoración a 41 oficiales en condición de retiro, entre ellos 11 tenientes, dos capitanes de fragata, 13 mayores y un capitán, con reconocimiento a los méritos alcanzados en la carrera militar. En la ceremonia, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua condecoró con la Orden Ejército de Nicaragua al General de Brigada Genaro Rosendo Betanco Romero, máxima distinción otorgada por la institución militar y con la medalla honor al mérito del servicio cumplido en primera clase. Asimismo, condecoró en primera clase a 13 coroneles, en segunda clase a 11 tenientes coroneles, dos capitanes de fragata, 13 mayores y un capitán, como justo reconocimiento a los méritos alcanzados en la carrera militar. En sus palabras de agradecimiento y en nombre de los oficiales que pasaron a la honrosa condición de retiro, el General de Brigada Betanco expresó. Comandante en Jefe, todos los jefes y oficiales que hoy pasamos a la honrosa condición de retiro, estamos concluyendo un proceso natural después de haber cumplido nuestros años de servicio en el Ejército de Nicaragua. En nuestra larga carrera militar, hemos obtenido muchos triunfos y condecoraciones que hoy llevamos prendidas de nuestro pecho con mucho orgullo, porque sabemos el valor que estas tienen. Aunque hoy pasamos a la honrosa condición de retiro, reafirmamos nuestra disposición y compromiso de servir a la patria, sobre todo cuando se encuentre en un muy inminente peligro de perder la tranquilidad, seguridad y sobre todo la paz que todos anhelamos para progresar y desarrollar nuestro país. Ustedes hermanos han sido protagonistas directos del quehacer institucional y atesoran importantes momentos vividos a lo largo de todos estos años. Años en los que juntos experimentamos diversas y complejas situaciones y circunstancias históricas que nos han exigido a todos dar nuestros mayores esfuerzos y energía en defensa de la patria y de la institución. Además, el cuerpo castrense realizó cambios de agregado de defensa militar naval aérea, así se conoció mediante la Gaceta Diario Oficial, la cancelación del nombramiento del coronel Mario Napoleón Vindelmidense en el cargo de agregado de defensa militar naval y aéreo, concurrente a la embajada de la República de Nicaragua en la República de Guatemala. En ese mismo puesto fue nombrado el teniente coronel de infantería, Guillermo Guzmán González. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.